El cubo se movió y vamos a seguir jugando La quinta temporada está por llegar Se enciende la emoción y sigue esta canción sonando Compostida y todo podrá pasar Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a entender cómo hay que jugar La quinta temporada de fiesta está Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y mate Hola, 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 ¿cómo les va? Buen mediodía, los clásicos de los domingos... Ay, Dios me lío... En Estudiantes estamos campeón del mundo... A vos te van a matar, vos seguís así Señoras y señores, Country Club de Citibel ¿Qué charla tenemos hoy, eh? Martín Cauteruccio Y hoy es el estreno... El Monje... El Monje... Hoy viene El Monje de cuarto bloque... Debuta en el Country Club de Citibel El Monje... En el Hake y Mate, como dijo Damián Con Martín Cauteruccio, en el uruguayo El Monje... El Monje... Participó en el perfil... Llévatelo, por favor... Aquí estamos, eh... Se viene una hermosa nota, creo... Dale, 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 dale... Martín, desde muy botija, lustra a los campeones Con menos de una década ya tiraba diagonales en unión vecinal El kilómetro cero de su vida Fue la esquina Magallanes En el barrio Cordón Soñando jugar en el Gran Parque Central Y el Centenario En el tricolor tuvo tres etapas Porque sabe lo que es lucharla Debutó en Clásico contra Peñarol Con solo 19 años Del lado del bolsillo Sobre el hombro izquierdo Se colgó el bolso Y dio vueltas por Uruguay Como el gigante Artigas Por toda la patria grande Central Español y Racing La escuelita Fueron sus destinos Cruzó el charco Con las ilusiones altas Y tuvo años de entrega y alegrías En el cervecero de Argentina No fue ningún santo Y en San Lorenzo rompió redes Primero a nivel local Y luego en todo el continente Logrando con el cuervo La Copa Libertadores de América Como era una máquina Llegó a la cementera mexicana Cerca de 25 goles en dos años Pero llevó el bolso Y pegó la vuelta A la Argentina Para jugar en el pincha El gran cebador de mate Amargo El máximo goleador De las inferiores de Nacional Más que su amigo Luis Suárez El admirador Del gordo Ronaldo El ordenado Que le gusta dormir la siesta El padrino De Juan Martínez Y el de las travesuras Con su hermano Sebastián En el balneario Aguas Dulces Martín Cauterucho Ese delantero tenaz Que tiene los bolsillos Llenos de entrega y goles Acá estamos, volvemos del perfil del protagonista hoy en el Country Club de Citibel Con un goleador Un goleador, ¿está bien? Martín Cauterucho Pará Pará Dos cosas A ver cómo vas a arrancar Dos cosas Uno Si está bien el apellido O si se cansó de que lo dijésemos mal Y después hubo algunos datos del perfil que te sorprendieron ¿Qué pasó? ¿Te estudiamos bien? Sí, sí La verdad me sorprendieron ¿Cuál dato, por ejemplo, te sorprendió? A ver Bueno, cosas de la infancia Lugares donde fui a veranear Bueno, el nombre me ha dejado Bueno, datos que quizá los más allegados los tienen, ¿no? Bueno, la idea Cauterucho Cauterucho Cauteruchio ¿En Uruguay cómo se pronuncia? No, o sea ¿Cómo es? Como yo estoy acostumbrado Cauteruchio ¿Y es así? Sí, yo digo que es así Perfecto Capaz que en Italia De Italia ¿Vos a ser Cauteruchio? No, no, yo creo que en Italia es Cauteruchio Claro Sí, porque es doble C-I-O ¿Pero te ha pasado que muchas veces la prensa ¿Te lo decía mal el apellido o no? Sí, con mi apellido Es más Ni siquiera van por el lado del Cauterucho Salen para cualquier lado Para cualquier lado Bueno, la idea Cauterucho Es pasar un buen momento acá en Hacke y Mate Hemos venido muchísimas veces al country Hemos hablado con muchos protagonistas de estudiantes Hace poco que te metiste en un club Que se habla de la mística Del huevo y corazón De ese famoso estudio, estudio ¿Con qué te encontraste? Hoy que pasó un poco el tiempo ¿Con qué club te encontraste? Al llegar y ahora que ya pasó varios días Sí, con un club Aunado a esto que estás diciendo Familiar Que se vive con mucha pasión El fútbol Y que lo principal es justamente eso Hacer grupo Bueno, acá se ven glorias campeonas del mundo Cercanos a ustedes Que están por acá siempre Ex jugadores también Que pasan a saludar, a tomar un mate A ver los entrenamientos Esas cosas que quizá no son tan comunes En otros lados Eso te pregunta Posta y ya con un par de meses En estudiantes Y seguramente Te lo consultaron también Pero tal vez Busquemos otra respuesta ¿Qué te sedujo de venir a estudiantes? Más allá de Bueno, habitualmente Está entre los primeros equipos Un club ordenado Ahora llegaron Mascherano, Rojo y vos Con un presidente como Verón ¿Qué más? ¿Qué es lo que te cautivó De llegar aquí a la ciudad de La Plata? Con un pasado en el fútbol argentino Vos Muchos años en Quilmes Campeón de la Copa Libertadores Otras veces campeón con San Lorenzo Pero lo más importante Campeón de la Copa Libertadores ¿Qué te sedujo de estudiantes? Bueno, lo que más me sedujo de estudiantes Fue la propuesta El saber de que De que Vengo a un equipo Que Que siempre está pensando En pelear arriba Más allá de que quizá Van un par de años Que no Que no se consiguen Esos objetivos Pero Pero que lo principal Y que siempre la mente Está pensando En estar en las primeras posiciones Eso de ser protagonista Me parece que A cualquier jugador le seduce Después obviamente El estar acá En Argentina nuevamente Un país que Que conozco Que viví muchos años Y la cercanía con Uruguay Y mi familia Que eso también repercute En un momento De nuestra carrera Mirá Nos vamos a ir Tenemos sorpresas para vos Vos hablaste Y mencionaste Una palabra importante Que es La familia Y el extrañar Porque uno dice Cauterucho En el Cruz Azul de México Con lo bien que está en México Pasaste momentos malos También como pasa Pero el extrañar Seguramente hizo Que pensaste En volver a la Argentina Para estar Cerca de Uruguay Yo le voy a aromate a Damián Yo acá tengo Si se sorprendió Con el perfil Y los datos Viene la primera sorpresa Para Martín Cauteruchio Hay una persona Muy importante en tu vida Que nosotros contactamos Y dijo Y si Yo quería que estés cerca Hay alguien que te quiere decir algo Vamos Dale Bueno Principalmente Decirte que estoy súper feliz Porque estás mucho más cerca Porque te veo bien a vos Y bueno Y eso para mí Es realmente importante Verte bien Y nada Desearte Los mayores de los éxitos Y sobre todo Este Que sigas siendo La hermosa persona que sos Te amo hijo Ahí tenés a la vieja La tenés a Silvia Una mina Voy a usar ese término Porque nosotros los contactamos Primero Chequeó Lo del programa Y después se subió enseguida Y después se subió enseguida Con la propuesta Rápidamente Ante ir a la pausa Yo te digo Silvia Infancia Familia Lo primero que se te viene a la cabeza De mamá Cuando eras pendejo Cuando eras pibe Cuando potreabas Ahí En el barrio Cordón Sí Qué piña que te dimos Caute Te dimos una buena piña ¿No? De inicio Y bueno Me pasa que también Es importante Estar cerca de la familia Y nosotros a veces En esa vorágine Del día a día También en cumplir Nuestros sueños Porque jugar al fútbol Era mi sueño Desde chico Y no tenía fronteras Era tu objetivo Tu meta Era mi objetivo Era lo que quería cumplir Que lo cumplí con creces Y lo sigo cumpliendo Porque me dedico a algo Que me gusta Que me encanta Que me apasiona Y bueno Que tu familia Te acompañe Es importante También una persona Que hoy no está Y que Que fue muy importante En mi vida Obviamente Pero principalmente También en mi carrera Fue mi padre Alfredo Tu viejo Alfredo Que me acompañó De chico Y bueno Que no tuvo La posibilidad De verme Quizá en el mejor momento Ajá ¿Cuánto tenías Caute vos Cuando falleció? 19 Claro Estabas ¿Y ahí Que fue el mismo año Que debutaste En ese famoso Nacional Peñarol? ¿Antes falleció tu viejo? Sí Justo Entonces Sí Yo debuté Al año siguiente Que debuté Pero te vio debutar Sí Eso seguramente En tu corazón Está En tu corazón Está Sí Eso es importante Pero bueno Hoy lo pienso Digo Cómo disfrutaría El Haber podido Vivir todo lo que viví Estos años De mi carrera Esta es la idea del programa ¿Vos crees que lo que te pusimos Es la única sorpresa Hay más ahí dentro Por cómo empezaron Piñón Igual relajá Hay TNT adentro Es el piñón más fuerte Sí Ahora tranquilo Después van a aparecer amigos Van a aparecer anécdotas Vamos a hablar un rato De tu infancia De tu vida De cómo llegaste al fútbol Redes sociales Y seguimos acá en el country Creo que me las aprendí Porque es el segundo programa de daño Sí Estamos en el country En Facebook Haki Mate En Twitter Haki Mate OK En Instagram Haki Mate TV Y todas estas historias Sí Por ejemplo Decaute Sí Las podés estar mirando Por YouTube En Haki Mate TV Arrancamos en el 2016 Te aviso Por el tema de las redes sociales Dale pausa ¡Suscríbete al canal! 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 Es un tipo muy ordenado, entre comillas, si querés coqueto, que si, por ejemplo, entras al departamento o a la casa y si tirás una campera, para que de qué te reyes. Por ejemplo, yo llegué y puse el saco arriba de esa silla. Mojado. Si vos llegás, la corres. ¿Qué haces en tu casa? No, no se piensen que soy un loco. Yo sigo en mis lugares, en mi casa, y eso me gusta tener las cosas ordenadas. Pero que tenés las camisas por color, las remeras, así, ¿no? Sí, no soy un fanático, pero trato, porque me facilita el día a día cuando me voy a vestir. Por ejemplo, si hubiéramos ido con Damián y toda la banda que tenés acá atrás, camarógrafos, productores, fotógrafos, con esta idea de lluvia, y te entramos todos embarrados. Con patines. Yo, por ejemplo, yo soy muy ordenado, yo soy muy hincha pelota con ese tema. Tengo dos hijos. Chico, sacate la zapatilla, la ca... Sí, claro. ¿Viste? No, y por lo menos te pongo un pañito para que... Claro, papá. Que seque los pies antes de... Claro, no me mojé, no me embarresto a la casa. Sí, sí, eso sí. Seguimos con la buena data, pero mirá lo que tiene al lado. Vamos, el primer tiro. Primer tiro. De caute, el uruguayo. Aquí en Jaque y Mate. Vamos, dale, a ver. No. Mirá. Va de nuevo. Último bloque. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo está cargado? El Jaque y Mate es terrible, eh. ¡Uh! Yo tengo una. Te salió la peor palabra del jugo, caute. A ver. Voy... No, que llueve, ¿no? Por algo que charlamos en el off, ¿es una cuenta pendiente no haber estado en seleccionado uruguayo? Sí. Más allá de la generación. Claro, vos competís con Luis Suárez. Cabani. Que compartieron Nacional cuando eran pibes. Sí. Cabani. Pero es un bajonazo con el nivel que vos tuviste, campeón de Copa Libertadores, y no haber estado en la Celeste. Sí, totalmente. Totalmente. Es algo que se puede decir que es un pendiente en mi carrera, en el fútbol, y que me hubiese encantado. Obviamente que sé que hoy las posibilidades son más reducidas. Sí, te voy a meter 20 goles en el fútbol argentino. Obviamente no pierdo la esperanza, pero sí, es uno de los pendientes. ¿Lo tuviste que laburar, caute? A ver. Porque decimos que todas las personas, la cabeza es lo más importante. Si vos andás mal de la cabeza, andás mal en la vida y en tus cosas. Si vos tenés mente positiva, en algún momento tuviste que laburarlo con algún psicólogo, con la familia, y decir, la puta madre, ¿cómo puede ser que no puedo tener la chance de la selección? Está bien el nivel de Cabani. Por lo menos convocado. ¿Lo laburaste con alguien? ¿Descargaste con la familia, con algún psicólogo o no? Siempre dije que mis mejores psicólogos fueron mi gente más allegada, mi familia, mis amigos. Quizás yo soy un poco duro al abrirme, pero cuando siento esa confianza, me gusta generar esos momentos de debate, de charla, de descargos. Me parece que eso es importante. Y bueno, a medida que fui creciendo, lo fui incorporando un poquito más porque entiendo que es algo que nos hace bien y que es importante sacar lo que se tiene adentro. Estamos en la cara bajón. Postis siempre tiene un anti-bajón. El anti-bajón, sí. Pero hablábamos de la selección, voy con otra. Tuviste tres etapas, lo decíamos en el perfil nacional. Fuiste campeón, estuviste en el plantel. Pero te debés un momento pletórico en nacional, volver y ser titular, figura, volver a tu casa, a tu club. ¿También lo tenés como un pendiente? Sí, porque más allá de que en un principio el pendiente era jugar en la primera división, habiendo pasado por todas las juveniles, ver el club desde las entrañas y conocer todo, lo primero era, obviamente, poder jugar en la primera división, hacer goles y ser campeón. Bueno, eso lo pude cumplir. Pero sí, obviamente, el poder ser un jugador afianzado y estar y que se te conozca por haber jugado, haber salido campeón y haber sido parte de lo que es la rica historia de Nacional es algo que obviamente también me encantaría. Nos metimos en Uruguay. Siempre cuando sale bajón, nosotros, viste, somos malos, pero después somos tiernos, somos buenos. Decimos, queremos darle un regalo, un anti-bajón al protagonista. A vos, vos. A vos, vamos arriba. Acá desde Uruguay, desde Uruguay me dicen, viste que la producción trabaja mucho, que hay alguien muy importante también en su vida que pasaron cualquier cantidad de momentos y anécdotas que le quiere decir algo. Así que Martín Cauterucho va a tener que completar una anécdota de alguien muy querido. Va. Hola, Orito. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bueno, aprovecho la oportunidad de este videíto para decirte lo que te quiero, que eso no te lo tengo que decir y nos pusimos a jugar y me tocó atajar a mí. Y vos cargaste tu derecha, que es una máquina, y lo pegaste con un cañón. Y yo estaba atajando, que bueno, me revuelvo atajando, no es lo que más me gusta, pero me revuelvo y volé, no llegué. Fue un golazo, pero el tema fue cuando fui a buscar la pelota que nos habían prestado. ¿Qué pasó? Me gustaría que lo cuentes. Nos reímos mucho. Al principio la pasamos un poco mal, pero bueno, está. Después pusimos la cara y se solucionó todo. En realidad la pusiste vos la cara, yo me fui corriendo. Te mando un beso grande, te quiero mucho, estoy muy orgulloso de vos. Sé todo lo que la peleaste para llegar a donde estás ahora. Y bueno, todo tiene su recompensa. Bueno, ahí lo tenés. No es tu hermano de sangre, pero es tu hermano. O sea, él te dice hermano y vos le decís hermano. Se criaron juntos. Se criaron juntos hermano, amigo, todo. Pero, hey, te mandaba a ver el camino recién. Pero el señor va a tener que contar la anécdota, no sé. ¿Cómo fue? Un chutazo, ¿qué pasó? Esa derecha cargada. ¿Cómo fue el tema de la pelota? Yo quiero decir que soy bastante exigente con el tema del mate. Bueno, pero... Estamos flaqueando. Estamos flaqueando, pero bueno. No lo probaste todavía igual. No, pero ya lo veo. ¡Oh! Estamos con un uruguayo. Oye, bravo, oye, bravo. Estamos con un uruguayo, Caute. Está frío. ¿Damián? Hay muchas cosas para arreglar. Para mejorar. Para, sí. O sea... No está mal. No está mal. Un tutorial de mate. Puede ser. No está mal, pero... De falta. A mí me gusta diferente. Yo no digo que el mío sea el mejor. Bien. Pero sí me gusta diferente. Ahora lo vamos a arreglar en el entretiempo. Lo vamos a arreglar porque ahora vas a tener un video de una persona que para mí le enseñaste a ser mate. Le enseñaste a ser mate. Tranquilo. Tenemos mucho más, pero... Se abre un abanico de posibilidades porque hay varios. A muchos. Y un tipo que ha llegado muy arriba. Bueno, la historia... La pelota. La historia es graciosa porque, bueno, desde chicos íbamos a veranear. Siempre, obviamente, siempre digo, nunca nos faltó nada, pero no era que teníamos... No sobraba. Exacto, no sobraba. Una de las cosas que no era una constante era el tema de la pelota y nos gustaba. Claro, cada vez que teníamos una pelota la usábamos hasta que ya... Romperla toda. Claro. Y, bueno, nos tocó ese verano que habíamos ido a comprar una pelota antes de ir y se había pinchado a los dos días y, bueno, estábamos sin pelota. Íbamos todos los días a la playa. Sin pelota. Y, claro, nosotros íbamos a la playa para estar con la pelota, ¿no? Para patear. Chico, ¿qué voy a hacer? ¿A tirarme al sol? No, no me gustaba. Yo iba a la playa si había una pelota, si no, ni me tiraba al agua, nada. Llegamos ahí a la playa. Agua dulce, el bañero. Aguas dulces. Y nos mirábamos con mi hermano y dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y justo, no sé, 10 metros donde nos habíamos puesto veo a un pibe que vivía enfrente a mi casa en Montevideo. Y estaban con una pelota, le digo, gordo... De cabeza, claro. Digo, aparte, claro, eran todos pibes grandes y tenían la pelota ahí pero estaban, no me acuerdo, estaban tomando mates, estaban charlando, pero la pelota estaba ahí quieta. Le digo, gordo, voy, se la pido, jugamos un rato y después se la devuelvo. Dale, dale, sí, andá a pedírsela. Bueno, fui, lo saludé, le pedí la pelota, nos pusimos a jugar, tanda de penales. El primer penal que tiro, estábamos re contentos, dijimos, bueno, buenísimo, se nos hizo la tarde de la playa. Primer penal que tiro, pasa eso que dijo Seba, le pego fuerte, gol, la pelota pica, se va para atrás de un médano, había una casa con plantas con pinchos. La pelota cae y se le clava una espina. Una espina que era una cosa así más o menos. A la mala leche que tuvieron. Bueno, yo voy a buscarla, re contento, porque ya estábamos jugando, cuando veo la pelota, la agarro con la espina y no se la quería sacar. Y le digo, gordo, mirá lo que pasó. Llego con él, con la espina clavada y saco la espina y la pelota. Y bueno, ahora cómo le decimos al pibe que recién me había prestado la pelota que una vergüenza. Dio la cara a Cauterucho, porque el otro... Pero aparte que no teníamos plata para pagarle la pelota. Y qué hacemos, nos vamos corriendo, no le digo nada. Le digo, no, gordo, pero después lo veo todos los días en mi casa, no puedo hacerme, boludo. Fuiste. Y bueno, agarré coraje, fui y le dije, mirá, me pasó esto. ¿Solo o te acompañó? El otro me miraba de allá, de 15, 20 metros. El que cuenta la anécdota desapareció, tuvo que poner la caripela acá. Buena onda. Buena onda y lo mejor de todo que no me hizo pagar la pelota. Zafaste. Eso es lo más importante. Si no, no sabía qué iba a hacer. Bueno, tengo uno más, che. Tengo... Muy importante. Muy importante. Amigo familia. Amigo familia que lo quiere mucho a Caute y que lo sigue desde hace muchísimo tiempo. Vamos. Se viene un nuevo videíto para el señor Martín Cauterucho aquí en el Country Club de Citibeck. Cauter, hermano. ¿Cómo estás? Bueno, nada. Me pareció una linda oportunidad de mandarte un beso de ya sabes todo lo que te quiero y lo importante que sos y que ha sido durante todos estos años que hemos crecido juntos y me pareció una linda oportunidad que estés ahí en el programa para mandarte este video y saludarte. Decirte que estamos muy orgullosos sobre todo Juan Martín, tu ahijado, de la carrera que estás haciendo, que hiciste y que vas a seguir haciendo y bueno, contale ahí a los chicos cómo surgió el tema del cordoncito y quién te ganaba bastante seguido y te, en definitiva, durante muchos años te enseñó esto de jugar a la pelota en la calle. Nada, hermano, te mando un abrazo y saludos a todos por ahí. Amigo, pero además compadre. Exacto. ¿Cómo es la canción? ¿Vos sos el padrino de Juan Martín? Exacto. Ah, ok. Sí, yo soy el padrino de... Amigo de toda la vida. Amigo de... Sí, desde muy chico. La de imágenes que se te va a haber venido, ¿no? Mientras veías el video. Y sí, porque compartimos muchas cosas. Bueno, yo lo conocí a Gustavo tenía 10, 11 años más o menos. Claro. Más de 20 años de amistad. Sí, entré a un colegio nuevo que era del barrio también. Iba uno, después me cambié a otro y él estaba en ese colegio, estábamos en la misma clase. Y bueno, y aparte de eso coincidía que vivíamos a dos cuadras de distancia e incluso después con los años él se vino a vivir enfrente a mi casa. ¿Dónde vivía el de la pelota? Sí. Después se mudó. ¿Mirá, la misma casa? Se mudó a la misma casa. Entonces cruzaba la calle y estaba en la casa de él. Pero también ligado al tema del fútbol, de la infancia, del potrero. Él es más ligado al tema escolar y, bueno, amistad del barrio. Claro. Pero sí, obviamente jugábamos. Bueno, ahí traía el caso el tema del cordoncito. ¿Qué es lo del cordoncito, Cauté? Bueno, yo tenía mi casa acá, la calle y la casa de él. Entonces, nuestras casas oficializaban de arco, las ventanas. Y el cordoncito era, claro, yo de mi vereda tiraba la pelota hacia la vereda de él a pegar en el cordoncito. ¿Nunca jugaron en el cordoncito? No. A pegarle como pegarle al travesaño, pegarle al palo. Como le pegás al travesaño, le pegás al borde del cordón. Pausa y seguimos haciendo Hacke y Mate, los clásicos de los domingos. Dale. Hacke y Mate. 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 estudiantes ahora, para mí edificó su carrera ladrillo a ladrillo, las mejores empanadas de La Plata y Quilmes. Y Quilmes, 19 y 48 en la ciudad de La Plata. Estuvimos el otro día. Bien, bien Daniel y toda la familia del ladrillo. La actuación de Damián. ¿Está mejor el mate o la actuación de Damián? La actuación, pero... Me siento Ricardo Darín cuando hago esto. Es terrible. ¿Te emocionaste con la actuación de Damián? Está como pez en el agua. Me hablan, la producción me dicen que en este celular, en este celular, se hablan de goleadores. Lo tenemos aquí y le quiere decir algo a su amigo. Hola a todos. Bueno, soy Lluzares, de acá de Barcelona. Primero que nada, les quería mandar un abrazo grande a todos y después, especialmente a mi amigo Ecaute, que bueno, que nos conocemos de que tenemos 12, 13 años de la juvenil de Nacional que viene en nuestra relación y bueno, que vivimos malos y buenos momentos, que eso siempre los vamos a recordar y bueno, creo que lo que más me queda de la relación que tengo con Ecaute es su generosidad, su amistad que tuvimos de chico, el de su comportamiento hacia mí, que fue espectacular cuando él sabe las diferentes posibilidades que uno tenía económicamente y bueno, que me ayudó muchísimo en muchas ocasiones, en el cual también me ha prestado mucha ropa, me ha prestado campeones, me llevó a prestar zapatos de fútbol en algún partido para jugar y bueno, eso jamás lo voy a olvidar y bueno, eso es lo que lo hace grande a él, lo que hace grande nuestra amistad de muchísimos años y bueno, creo que eso más que nada lo valoro por cómo él ha sido conmigo, por cómo es hoy en día que siempre se preocupa, seguimos hablando ya no diariamente, pero sí semanalmente o cada tanto para ver cómo estamos cada uno, sé que hoy en día está jodido recuperándose una lesión, pero lo que querías era mandarte un abrazo grande, caute amigo, desearte una pronta recuperación y bueno, espero que vaya todo genial en esta nueva etapa en estudiante, así que te mando un abrazo grande, cuídate mucho, te quiero y vamos arriba. Tanta amistad hubo de pendejo, ¿cómo se forjó la relación del usuario que casi eran como hermanos también, de inferiores? Sí, porque jugábamos en inferiores juntos y estábamos todo el día, todo el día juntos. ¿Y ya pintaba para hacer lo que soy? Y tuvo sus momentos, pero sí, sí, al principio guapo, brut. Al principio le costó un poco, pero después, después que empezó, era imparable. ¿Y seguís teniendo relación? Por ejemplo, Luis, acá estoy en estudiante, estamos... Sí, sí, seguimos hablando. Porque además el goleador histórico de las inferiores nacionales sos vos, claro, que no se venga a seguir. también él tiene un caso particular que él no hizo todo el proceso de juveniles. Él asciende antes que los que ascendimos de mi categoría, con uno o dos más de la categoría un año antes, pero también cuando nosotros éramos quinta, a ver, los suben a cuarta, o sea, él con edad de quinta jugaba en cuarta de titular y después en reserva. Ahí ya pintaba claro. Claro, ahí ya estaba... Bueno, ¿quién dice Cauta y Suárez cierran la carrera jugando juntos en nacional? La delantera, Martín Cauterucho y Luis Suárez. Más o menos. Sería muy lindo. Sería lindo, ¿no? Sería muy lindo. Y que vos hagas más goles que él. Hay un tipo que está en México que compitió mano a mano con Martín Cauterucho, argentino, que tiene algo para decir. Vamos. El señor Milton Caraglio. Bueno, hola, hermano. Sé que estás ahí en el programa, así que te quería mandar un saludo muy grande. Sabés que te quiero mucho, que nos divertimos muchísimo acá en el club. Se te extraña mucho, así que nada, éxitos. Sabés que te aprecio un montón. Y bueno, me pidieron que cuente alguna anécdota, pero yo con la memoria ha sido un desastre, así que si vos te acordás una de todas las que pasamos con tal ahí en vivo. Te mando un abrazo grande y te quiero mucho. El señor Milton Caraglio fue el primero a mandar video y dijo lo mismo que el señor Cauterucho. ¿Qué es malo para las... ¿Sabés lo que pasa? Las tienen escondidas bajo la alfombra. ¿Sabés las que deben tener estos dos? Pero está bien. En México compartían que mate, estaban de un lado para otro. Todos los días, sí, también. Obviamente, él está con su familia allá, pero todo lo que... Las horas del club teníamos una bandita hermosa. ¿Quiénes más? A ver, había otros argentinos, uruguayos. Y bueno, yendo a este último semestre, estaba Paul. Paul Fernández. Sí. Hoy en Boca. Hoy en Boca. Milton, yo, Javier Salas, que es un chico mexicano. Esa era la banda que iba para todos lados, juntos para todos lados. Mate. Sí, que estábamos todo el día, ¿viste? Llegábamos, aprontábamos mate y nos íbamos ahí a, como generalmente pasa, nos juntábamos donde estaba el que nos daba la ropa. Sí. Habíamos armado una zona que era nuestra. No entraba nadie ahí. Ahí no podían pasar. Era la zona de la banda de Cauterucho, de Carabio. Era la zona del mate. Bien. Porque obviamente allá en México no es normal el tema del mate. Pero ahí sí era una zona de mate y bueno, y todas las mañanas, todas las mañanas compartiendo algo de comer, unos mates. Permitime algo. Un delantero, yo capaz que hablamos algunas veces mal y pronto, un delantero de la puta madre, Carabio. Me da la sensación que muchas veces, como es un tanque, ¿viste? Los hacían enfrentar, no en el mal sentido, como diciendo, oye, Cauterucho delantero, goleador, Carabio delantero, goleador, siendo amigos. Era difícil la situación que quizá la prensa decía, ¿es este o este? ¿Lo hablaban entre ustedes? Sí, sí. Se quedaban de risa entre ustedes. Claro, era un tema de la fuera. Nosotros, a mí la verdad, me ponía muy contento que a él le vaya bien como en un principio jugaba yo y bueno, y él también estaba apoyando y siempre tirando para adelante. Es difícil quizás ver dos delanteros que generalmente, bueno, el delantero es un poco egoísta y ver que se lleven también. Nosotros traspasamos eso de solo ser compañeros y bueno, se generó una linda amistad. ¿Y quién les daba los pases a ustedes? ¿Quién jugaba detrás de ustedes? Bueno, ese era el tema, viste, que no teníamos mucho pase. Claro, Pero a lo último llegó un argentino. ¿Paul Fernández no le daba? ¿A quién nombró? No, pero Paul está en boca, no va a mandar un video. No, no, jugó Copa Libertadores, campeón del equipo de ruso. Ah, llegó Paul Fernández. Paul Fernández. El señor Guillermo Paul Fernández tiene algo para decirle. A ver. Tranquilo, tranquilo, es un saludo, va. Hola amigo, bueno, sé que estás en un programa, te están homenajeando, una especie de homenaje, me alegro mucho por eso. Quería hacer este video para agradecerte por el buen trato que tuviste conmigo en mi llegada a México. La verdad, desde ese día formamos un vínculo muy lindo y espero tenerlo de por vida. Te mando un abrazo grande, disfrútalo mucho y ya sabes todo lo que te quiero. Qué lindo que es. ¿Sabes lo que me dijo Caute? ¿Qué? Mirá que llevamos más de 160 historias. Dice, porque no sabía del programa, le contamos, dice, ¿sabés que Cauterucho es una de las personas que más se lo merecen? Dice, es una persona noble, buena y que cuando yo llegué a México se brindó por completo. Es difícil en el fútbol porque hay mucho egoísmo en el fútbol también. Sí, Hay mucho obedetismo. Yo entiendo eso como algo normal porque a mí me encantaría que tengan ese mismo trato. Con vos, vos llegando a un lugar nuevo. Claro, haces eso porque a vos te gustaría recibir eso. Y sí, pero ¿a quién no le gusta que cuando llega a un lugar nuevo le abran las puertas, le digan, mirá, esto es por acá, qué sé yo. Lo que hizo tu amigo en el colegio y hoy mantenés una amistad. Pero claro, yo creo que debería ser como lo más normal. Sí. Tema que bueno, muchas veces, por lo que decís, el egoísmo, el querer ser, no sé, algo más. ¿Individualista o decir yo, después el resto? También haciendo difícil. No quiero otra vez enfrentar argentinos y uruguayos, nos sentimos hermanos, posta. Y a nosotros más bien nos han tratado de maravilla. Nos trataron mil puntos. De maravilla. Pero es más de uruguayo eso la buena onda que el argentino o no puede definir, che, no. Sinceramente yo no... Son menos. Nunca lo viviste, por ejemplo. No, porque tengo muchos y te digo que muchísimos amigos y mucha gente querida porque obviamente no es que tengo un millón de amigos. Pero sí tengo mucha gente que quiero mucho que es argentina y que no he notado esa diferencia. Es más, la paso muy bien. Amigos argentinos. Qué crack este, ¿eh? Lo vamos a hacer. Le vamos a dar una ayuda. El señor Julio Bufarini, el bufa para nosotros, va a contar una anécdota con el Mati. Bueno, a ver. Pero pará, el señor Cauterucho te va a decir, si es veraz todo lo que dice Julio Bufarini, otro campeón en Boca. Y campeón es a Lorenzo. Y muy piola. Vamos con Bufa que le quiere decir algo a su amigo. Hola amigo mío. Bueno, Cauterucho, nada, quería mandarte un saludo grande. Sé que estás invitado en un programa, así que quería mandarte este pequeño videíto para decirte que te quiero mucho. la gran persona que sos vos, tanto tu familia también, así que no quería dejar pasar esta oportunidad. También agradecerte porque he concentrado muchísimo tiempo con vos y me ha enseñado cómo preparar un buen mate uruguayo, así que quería también agradecerte por eso. Me hiciste un gran especialista de Cebador de Mate, así que quería agradecerte. Y bueno, Agneta no, Agneta no tenemos muchas, seguro que vos te acordás porque bueno, tenés una memoria increíble, pero nada, quería hacerte llegar este saludito, amigo, te mando un abrazo grande y disfruta mucho ese programa que bien merecido lo tenés, crack. Campeón. Aparte este dúo ahora está concentrando juntos. Claro, bueno, Poli Bufarini. Concentrabas en San Lorenzo, dos tipos muy queridos vos y Bufa en San Lorenzo, aunque Bufa, bueno, ahora con esto de boca tuvo un quilombo en el medio, pero bueno, estás con el mate en la mano. Le enseñaste a Bufa. El señor Bufanita diciendo, Cauterucho tiene mucho que ver que ahora soy un gran matero, ¿es verdad? Y compartimos tres años de concentración. ¿Qué le decía? La bombillita para un lado, la yerba para otro. Y en un principio me miraba, me miraba cómo se va y después, bueno, empezó la gana de querer tener un mate de empezar a experimentar él, viste, estando en la casa. Sí. Y te preguntaba, dame los pasos, te decía, cómo va la yerba. Después de mirar y de ver, aprendió, aprendió. Y ahora, bueno, nos vimos no hace mucho tiempo, después de haber pasado el tiempo en Brasil, después que se vino para acá, yo allá en México, y lo primero que me dijo, ahora soy un experto en el mate. ¿Viste? Bueno, ¿y qué es lo primero que te dijo en el vídeo? Sí, sí, sí. Han pasado un gran momento en San Lorenzo, ¿no, Cauté? Sí, y campeón de la Copa Libertadores, por primera vez en la historia. Nunca, nunca. Más allá de los campeonatos, porque tuvimos la posibilidad de tener tres campeonatos, en mi caso, en tres años, tres años y medio, logré tres campeonatos, Bufa quizás estuvo un poquito más, pero también, ¿viste? Pasó momentos muy importantes en lo que es la historia del club, pero más allá de lo que son los campeonatos que obviamente se disfrutan muchísimo y con el correr del tiempo se van a disfrutar mucho más porque uno recuerda y te acuerdas de aquella época y lo que ganamos y lo que cuesta ganarlo, porque uno cuando está ahí dice, ah, sí, estás primero, estás ganando, pero después cuando no estás decís, uh, qué lindo aquel momento que pasamos. Perfecto lo que estás diciendo. Entonces, eso también es importante darse cuenta, pero más allá de todo eso, es el grupo que había que era... Una banda terrible. Espectacular. Como te digo, en México también que armamos un grupito lindo, en San Lorenzo teníamos una banda, como también me pasó en Quilmes, que también teníamos una bandita del mate, nos juntábamos todos los días también antes de empezar a entrenar y después del entrenamiento a tomar mate, Miguel Caneo, Facudiz, Dami Leyes. Qué linda banda. Sí, no me quiero olvidar de ellos porque también son parte de lo que es esta carrera, que son personas que hasta el día de hoy mantengo el contacto, que los quiero mucho y que también fueron parte importante. Nos vamos a la pausa y se viene el final. Regalos, jaque y mate y debuta el monje. Se viene la... Tiene la M en la remera, mirá, de monje. El monje en el último bloque. Pausa y se viene el final del programa. Dale. ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, cuarto bloque antes del jaque y mate porque me voy a olvidar el abrazo grande para la gente de recrear viajes. Pablito Amiconi y toda la banda que capaz que alguna sorpresita en el año metemos. Así que a la gente de recrear viaje que están mucho con el tema de Bariloche, abrazo grande para nosotros. Le doy al cubo como hizo Juan Quiquieto en la cortina nueva. ¡Jaque y mate! Sí. Los clásicos, bueno. Sí, cantando, sí. Pregunta, hoy jugamos para... ¿Qué pasó? ¿Jugamos por el vino de la bodega Sánchez en Luján de Cuyo? Pregunto Caute. ¿Es bueno? Bueno, depende de él si se le lleva o no. Claro. ¿Perdón? Depende de la respuesta de Caute. El vino jaque mate. Si es buena la respuesta, el monje va de lo que hay así. Estreno absoluto. O sea... Si el monje hace así... Bien. ¿Se lleva otro regalo? Dependo del gusto del monje. Pero pará. El monje. El monje vino, llegó el... ¿Lo viste al monje? Lo conocés al monje, me parece una... Señoras y señores, monje, monje querido, adelante. El aplauso para el monje. Señoras y señores. Monje no puede hablar. No habla, monje, no habla. Ah, no, no, no. Bueno, Damián... La pregunta, Caute. No está chequeado esto. Sí, vamos. La pregunta es... El monje se me lleva la billetera. El monje es bravísimo, sí. Hablamos hace un rato de Argentina, Uruguay. El ambiente del fútbol. ¿Cuál es el peor sello que te pueden poner? Que te digan que sos perdedor, coimero, que te vinculen con la droga. ¿Qué es lo peor que te pueden decir en el fútbol ya con una experiencia habiendo jugado en el fútbol mexicano, en el fútbol argentino, en el fútbol uruguayo? Porque tiene las mezquindades el fútbol como pasa en todos lados. La mierda que tiene el fútbol. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? Es que eso depende de cómo lo tome cada uno. Porque vos, si te vas a dejar llevar por lo que te dicen y sí, todos los días tanto elogios como puteadas tenés. Entonces, el tema es no lo que te digan sino cómo vos lo tomás y si lo tomás de quién viene, obviamente. Si pensás que te va a hacer mal, va a ser, por más que te digan que sos feo, te va a caer muy mal. Es cómo estás. Claro. Depende de cómo vos estás y cómo te lo tomás. Mirá, y voy a dosar yo a la pregunta de Damián. Porque si te nota un tipo tranquilo con una personalidad, sigo hablando mal, ¿no? No que todo te chupa un huevo, pero que... Relajado. Relajado. ¿Cuánto te dolió o te molestó o te rompió los huevos, no sé, hablando con tu vieja, con tus amigos, todo eso que se originó en México, porque ya pasó el tiempo, ya caducó ese video falso que a una hora lo ve y da risa lo que... ¿Vos creés que te... Alguien te hizo una mala jugada? Alguien... ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cómo lo tomás ahora que ya caducó? Bueno, hablando de eso, por lo que pasó y cómo yo lo tomé, yo no le di identidad, primero, porque obviamente no venía al caso del momento que estábamos viviendo. Segundo, porque salgo totalmente fuera de lo estrictamente deportivo. Deportivo, muy bien. Porque si así fuese, termina siendo mi vida. Muy bien. La vida privada de una persona sacando de fuera al futbolista. Totalmente. y es como te digo, no le di identidad, sí me dolió por mi familia, principalmente, porque no es lo que yo pueda tolerar, porque a mí en la cancha te putean todos los días y también como te putean te aman, porque hay de los dos. Pero pasa... Pero a mí me dolió más por mi familia porque tenían que bancarse eso, más allá de que lo primero que... con las primeras personas que hablé fue con mis amigos y mi familia que me dijeran nada, no te puedo creer lo que acaba de salir. Apareció un video que estabas con otro futbolista. Como que estabas en pareja con otro futbolista que jugaba en Cruz Azul con vos. Exacto. Para la gente que no lo sepa. En realidad se sacó de contexto. Claro. Un video en una pileta. Nos fuimos de vacaciones en un grupo de amigos, nos sacamos una foto tomando sol, disfrutando de las vacaciones y después esa misma foto salió como que nosotros éramos pareja. Y bueno, nada que ver. Pero sí o no, vos sentiste que hubo una maldad, sí o no. Pero ¿y quién no lo cree? ¿Que alguien? Sí, alguien quería decir en un momento malo porque quizá no estábamos en nuestro mejor momento a nivel deportivo y bueno, terminan sacando cualquier cosa. Pero una maldad con algo que no está ni bien ni mal. O sea, el fútbol porque es muy homofóbico en todo caso. Cada uno lo que vos decías hace lo que quiere. ¿Qué es lo que estás hablando? O sea, no es un insulto, es un insulto cuando le gritan a un futbolista dedo de mierda. Sí. Que el árbitro, pum, para. Pero acá, ¿cuál es en todo caso? No es un insulto en sí mismo. O sea, lo hicieron para... Por eso te digo, lo tomé de quien viene, de una persona que quizá es homofóbica o que quizá no entiende nada. Sin dar nombre. Eso es patriarcado, Caute. Eso es por el molde que se vive. Sin dar nombre. ¿Tenés el nombre y apellido de la persona que lo hizo? No, ni idea. Es como te digo, yo tampoco le di identidad. Obviamente que... Pasó. Que en el momento no me gustó por mi familia porque tenían que tolerar, leer o escuchar cosas que nada que ver. Pero yo me dedico a jugar al fútbol, no a entrar en una polémica de algo que no era cierta. Yo creo que el monje, yo no lo quiero mirar, Caute, lo tenés vos de frente. Yo creo que el monje, la respuesta de Caute... No quiero... Pará, monje. No quiero influenciar. Pará, pará, pará. Dale, pará. Física de tensión. Sí, tan, 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 tan. Monje, monje. Te quiero tercer. Cauterucho, ¿se lleva el vino, jaque y mate? ¡Vamos, Cauterucho! Bueno, señoras y señores, monje, gracias de corazón. Mal ve. Jaque, mate. Dale la mano al monje. Monje. ¿Se puede saludar a Caute? Saludalo a Caute por atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Preguntaste si era bueno o lo vas a probar. Vamos a probarlo. La respuesta fue excelente, Caute. Ahora... Hay más regalos igual, ¿eh? ¿Usted quiere preguntarnos algo? Acá estamos. Damián, Martín, Martín, Damián. Bueno, viste que dentro del periodismo hay que fueron exjugadores de fútbol, jugadores frustrados. Sí. Son dos preguntas. Primero, ¿ustedes que fueron exjugadores o jugadores frustrados? Y la segunda, ¿quién de los dos es mejor jugando al fútbol? Ah, pará, pará, pará. Ah, bueno. Yo te voy a responder, mirá. Qué buena... Escuchame. Muy bien la pregunta. Caute, escuchá, escuchá. No quiero subestimar el laburo de ustedes que son profesionales. A mí me mataron las heladeras. Es una buena respuesta porque yo he escuchado la rodilla y la noche. A mí me mataron las heladeras, no las noches. Porque no tomo alcohol. Y después, nada. Siempre me gustó más el relato de fútbol y el periodismo que el fútbol. Con eso me respondiste todo. Caute, juega el fútbol con maya. Con maya y con estas zapatillas. Un buen jugador de fútbol también, pero Dami no se dedicó tanto como me dediqué yo. Él jugó, él jugó. Yo sí, lo digo tranquilamente. Deportivo español. En estudiantes, en cambaseres, en deportivo español, en Quilmes. Yo jugaba con el máquina champietre. Somos la misma categoría, el máquina titular y yo lo miraba desde el banco siempre. Él jugaba de enganche, yo también. Y sí, soy un jugador, se puede decir que soy un jugador frustrado. Fue mi sueño porque tuviste vos. Después estudié periodismo deportivo. O sea, cambiarías todo por haber jugado en primera. Yo dejo todo. Dejo el programa, dejo todo. ¿Tus hijos? Todo. Tanto no. Bauti y Juanita les mando un beso. ¿Y quién juega mejor de los dos? Los dos hacemos lo que podemos. Juega mejor, juega mejor. Tienen que regar. Juega mejor él, juega mejor él. Esa es una falsa humildad. Creo que un poquito mejor y porque yo me dediqué. Yo me dediqué. Ahí está la diferencia. Caute, querido, antes de despedirte, se vienen los regalos. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué quiere usted? Mirá qué gorrita. La gorrita de agape de estudiantes. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Va para vos. Me gusta la onda. Además del vino, el vino se lo llevó. El vino se lo llevó, ahí lo tiene. Lo ponemos acá. Sí, sí. La gente del viejo bodegón, del viejo bodegón, ahora le vamos a mandar una cervecita, pero la gente de Cozzoli, un matienzo lo va a preparar Caute. Este es para Caute. Si hay mate, Caute, hay yerba, que no es uruguacha, no es brasileña. Pero que la pruebe. Un abrazo a Eugenio de distribuidora DM, Andresito, es para vos también. Pero pará, los alfajores. No, no, no. No, a la tarde, el mate, ¿con qué va? Va con alfajores. ¿Y el alfajor cuál es? El alfajor de la familia es guay. Ahora, si Caute... El alfajor de vacilota. Vacilota, ya te vamos a tener el programa. Pero si Caute tiene una jornada libre, pero se va un fin de semana a Uruguay. Lo queremos engordar. Puede llevar la medalla. Sí, la verdad, no me están ayudando mucho a la dieta. La medalla de Atalaya se la mandamos por Bukebus a Silvia. Bu, bu, bu. Que nos auspicio en un momento Bukebus. Después te contamos. La medalla de Atalaya también para el señor Martín Cauterucho. ¿Qué nos va quedando? Nos va quedando. Estas también espectaculares para el mate. Olvidate, ¿sabes lo que son? La gente del viejo bodegón. Prometo no romperla. La botella, una cervecita artesanal. Ah, muy buena está espectacular. A Gastón y a toda la familia una cervecita para el señor Martín Cauterucho. Cauterucho te mantiene el look. Sí, sí. Se corta esa barba, pero cuando quiera va a par. Ahí a Plaza Italia te quedás como... Como vos. Quedás como yo, mirá. Mirá, Cauterucho. Está loco, Damián. Mirá, ¿qué pasó? ¿Te sorprendió algo? Hablás con Juan Manuel y listo. ¿Te sorprendió algo? Qué locura. Está largo ese pelo. Arriba, ¿eh? ¿Viste lo que es? Qué locura. Había una porra importante. Y la gente de One Express. Saludo ahí para toda la gente. ¿Qué dice? Creo que está bien escrito. A ver. Personalizada. ¿Está bien escrito? Sí, espectacular. ¿Qué dice ahí? Martín Cauterucho. Martín Cauterucho. Una lapicerita personalizada para el señor Cauterucho que nos recibió de la mejor forma en el Country Club. Bueno, Martín. Cauterucho, la verdad nos sentimos orgullosos de haber venido acá al Country nuevamente, de hacer una linda historia de vida. Esperemos que vos la hayas pasado. Como toda la gente que está atrás de cámara, el televidente que lo está viendo, nosotros esperamos que te hayas sentido a gusto con este homenaje o esta historia de vida que tuviste en Jaque Mate. ¿Te gustó? Sí, tengo que sincerarme. Hay veces que, bueno, termina bien y te dicen, bueno, vas a hacer una nota, lo primero que preguntás es cuánto tiempo te llevo. Porque también llegamos muy temprano, entrenamos, lo que querés es volver, irte a casa. Me dijeron 45, 50. Dije, uy, qué largo se me va a hacer. Pero sinceramente la pasé muy bien. Se me pasó volando. Disfruté mucho del programa, me sorprendieron. Y bueno, lo felicito porque la verdad que es un gran programa. Caute, querido. Muchísimas gracias. Mucha mer. Gracias, Caute. A seguir con los éxitos. Mirame. Pero pará, pará. Yo soy pinche. Hago un golcito, mirás a la tribuna ahí, va a estar Bautista y Martín, me mandás un saludo. Pero pará, antes de irnos, somos mangueros. La semana pasada pasó Fatura Brou, el arquero de gimnasia, y nos dejó para sortear un busito, una camiseta de arquero para la gente de gimnasia. Caute con tiempo, cuando vuelva, cuando esté recuperado de la lesión, algo para los hinchas estudiantes para sortear. Me falto. ¿Sí? Sí, sí, claro, cómo no. Vamos a tener algo, señor Martín Cauterucci. ¿Cómo festejas los goles para irte? ¿Cómo festejas los goles? Siempre. ¿Así, no? No, ese ya... ¿Ese ya caducó? ¿Cómo festejaste contra unión los goles? Hiciste un festejo. Pará, ahora viene acá. ¿Cómo es? Ah, pará. Pará, cerremos, pará, cerremos. ¿Lo sabés hacer? ¿Cómo lo hizo recién? Mirá que te vas a acordar algo que hacemos nosotros. El trombón. ¿A dónde vamos, Emma? ¿Al central o acá? ¿A la central? ¿Salamos hoy? El tema es un poquito el festejo, es siempre señalando hacia adelante porque es hacia donde tenemos que ir y que es el camino, ¿no? Muy bien. Cauter, ahí a la central. Vamos los tres. Chau, hasta el próximo domingo. ¡Pa!